Y es en tu mirada que no dejo de pensar Quiero bailar el disco y lo que quiero es bailar Y es en tu mirada que no dejo de pensar en ti Dime que te sientes cuando te acercas a mi Quiero tocarte bien, quiero pasar las horas bailando Me haces enloquecer y te quítate el momento sudando Quiero tocarte bien, quiero pasar las horas bailando Me haces enloquecer y te quítate el momento sudando Anda con un combo de la amiga regulera Roba el maní, ni de guche la cartera Son cinco a las que le gusta la gustantera Son las chamajitas que en la calle va a empezar ¿Y qué pasó? Solo quiero una estrona esa Me tienden la protección por meterle en la cabeza Ser una mañaca de la que chupan a mi pesa Tantito se me hace que rapito la policieza Tengo un poco baile que hizo que la casara Le gusta el sexo y que se lo echan en la cara Exótica, una mujer gótica Me dijo emo, quiero visitar a Mónica No me importa tu etapa, ni como de llave Si te pillas por el cero, vente a tu padre Es una nota cabrona, me tienes que usar los cables No me hables de tu ruido, no quiero amores estables Quiero tocar tu piel, quiero pasar las horas bailando Me haces enloquecer y te quítate el momento sudando Quiero tocar tu piel, quiero tocar tu piel, quiero pasar las horas bailando Me haces enloquecer y te quítate el momento sudando Es una Barbie, una mujer plástica Tremenda en la cama, es una gástica Ahora con su cliente la puti fantástica La que tiene sexy, prende pelas a los marcas Dice que ella es brava y que nadie en la calma Mucha toca, era por debajo de la falta Chalito está pidiendo que me baje al pozo Y se lo meta por el lado de Domba Pozo no brincamos en la ciudad de tiro Uno que no vaya, mamacita, no te callas Nos pasamos de la calle a la borracha Dice uno que es de jajo Está pidiendo de Chalito pa' su gajo Soy el casador y tu miro va Lo que era su mente, pero es que me soja Me dice que la suba, que la baje Que la trate como esclave, que el usa que Oye, se pone ruta Y de muñeca a la rarona Un cuerpo explosivo que encima te mide Toda fascinante Pero puede traer por delante Mami tiene break pa' que esto te lo hace Que penalizante Esto va a los tiempos de antes Pulito para atrás, pulito para el ampe Pulito para atrás, pulito para el ampe Y-Y-A-A-G-G-O-O Oíste, chavo Flow Oye, te llamo el de Ina Os, Os, Music, Robert En la casa, papá Pantiero, sé que te la dejas Y con pedes y pelo Oíste Sí, sí, baby 14 de febrero Y he deseado el amor con la amistad No, no tengo nada de romántico No, mucho menos soy simpático En lo que te pongo algo, en esta fecha desaparece Solo soy yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Y yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Tenemos algo tú y yo sin que nadie se entere Para que tener problemas, emitemos en papeles Te lo digo claro, sin miedo, directo voy a grano Esta noche estaré contigo y amanecerme a tu lado No te asustes, si te hablo como un loquillo Pero yo estoy loco que me quita, mami, el benillo Yo sé que en estas fechas todo se entregan rosas Pero tú me tienes, yo no regalo esas cosas Te regalo clavos, pero infórmate con dones Te regalo amor, pero en varias posesiones Quieres flores, déjame primero en tierra muerto Es San Valentín, cuidadito que nos vuelto Solo soy yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Soy yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Bueno, te invito al jacuzzi de espuma Tengo marimari, si tú quieres te me ahumas Esto es solo tú y yo en secreto y en silencio Y la pucha es lo vecino cuando estemos en ascenso El flaco está enojado, mira cómo se va a pejar Yo sé que debemos estar encima duro detenida Esta fecha es un pretexto, no me digas que no sabes Un pretexto pa' que este día a ti te veo clave Tú saliendo del contexto, ya no soy romántico Recuerda que tú me entraste a la habitación del pánico Tengo transmisión manual, también tengo un tromático Bala la palanca y vuélveme el donático Soy yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Soy yo, dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar hasta el sur de venir Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Solo tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Dale, solo tú y yo, ja, ja Oye chica, ¿y qué es lo que pensabas? Que te iba a escribir algo normal, te voy a esta fecha Ja, ja, tú estás mal baby, no por nada me dicen La 20 triple X del equipo Yo, flow Y el productor de este ritmo fue La Fibes El prodigio de Venezuela Y por supuesto El cabrón que está conmigo Montielo La última nota Oh, sí Music Dice de Iván Nosotros sí que vamos a lo real I'm Entertainment Dale Ja, ja Solo estoy yo Dibujando nuestro cuerpo en la cava Haciendo conexión de nuestra alma El deseo nos motiva a seguir y no parar Hasta el sur de venir Ja, ja, ja Pa' que se pique pa' Que ella me miró Con esa mirada que mato Que dice que ya andas bien bella Que aquí no te estupido Cuando yo la puse de espalda Pa' rájale la nalga Ella me miró Con esa mirada que mato Que dice que tú estás bien bella Que aquí no te estupido Cuando yo la puse de espalda Pa' tocarle la nalga Oye Tu cuerpo está brutal Me jones a maquinar Tengo un aprendito sexual Puchibulli Chaparrito, raconcita Pocachichi, bien beauty A fegote pa' romper el punji Se encuentre tan delicioso Muy, muy rico Y yo calladito Mirando su culito Estoy pensando Llevármela Ráptármela Pa' comérmela Y cáncela Ella sigue en su rol Sigue en su visión Que mandó a la pista Con su bailica Pero los hombres Están resultados Están impactados Esa mujer Lo ha dejado Alocao Yo me le adelanto Voy a mí un cultivo Voy a reparar Pa' que sienta el flow Que se sienta Ya penetraste a mi mente Por eso que te la pegué Ella me miró Con esa mirada Que mato Que dice que ella está bien bella Que aquí no te estupido Cuando yo la puse de espalda Pa' rájale la nalga Ella me miró Con esa mirada Que mato Que dice que esto está bien bella Que aquí no te estupido Cuando yo la puse de espalda Pa' tocarle la nalga Yo me le pego Se lo restriego Por atrás más Así es que lo hacemos Y nos ponemos al care Pa' que no pare Sacamos el vlog Y después nos lo prendemos Y me arrematamos Entre el lume y el shooter Un poco de alcohol Para entrar en el calor Y puso la música Yo puse el flow Pa' pasarla acá pronto Y esperanzas Que ella te suba la nota Que te pongas loca Que te quites mami la ropa Así es que te pongas loquita Bellaquita Que te pongas loquita Así es que mami loquita Bien, bien, bellaquita 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 Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que ya está bien bella Que ahí no estoy tuyo Cuando yo la puse de espalda Pa' dejarle la narra Ella me miró Con esa mirada que mata Que dice que ya está bien bella Que ahí no estoy tuyo Cuando yo la puse de espalda Pa' tocarle la narra Oye No te voy a decir quién es Montielo Opto Oye Neno de barrio papi Pa' que te clave Oíste Pa' que te clave Papi, pa' que te clave Papi, pa' que te clave Montielo Montielo Y Y Y G O La mente simple X del equipo Ella me pone loco cuando a mí me llama Me dice que se encuentra sola en su cama Yo sé que lo que quiere es que le dé con cara La cama es el ver que hace ya como leona Me encanta como da y como ruge la cabrona Me gusta como se maquilla y como que se viste Y la cosa y dice que lo oído a mí me dice He chizado por su triste con su rico aroma Me etiqueto como diosa de los tiempos de Roma Ella quiere que me baje y que tire la maroma Tremendo mujerón Is the beautiful woman Me gusta cuando escribo y hablo sus en mis canciones Cada día que lo hacemos quiere en demás posiciones Tiene a su novio y conmigo relaciones Alérgica a la taxa y lo hacemos y condones Su frase favorita lleva mala, nunca muere Le gusta natural, la llorola, la capa pele Le gusta que le corra por el cuerpo, el humo Por eso yo con ella, un feeling en fumo Ella quiere que le caiga Que le tiene un ritmo que no falla Quiere que con ella yo me pase de la raya Es adicto al paso, adicto al contacto Adicto a sentir el impacto Ella quiere que le caiga Que le tiene un ritmo que no falla Quiere que con ella yo me pase de la raya Es adicto al paso, adicto al contacto Adicto a sentir el impacto Dice que va a tira porque sale de noche Ella me tira un pesito porque yo la descoche Tiene sus juguetes para darse la ser Ella es fina y no se va pa'l motel Me gusta como es que te mueves, como es que me aprieta Me gusta como es que te activa y te pone y queda Coqueta, déjalo tú lo cualeta Y ahora chupadita, tapaba tu paleta Ella es la frontera de ellos, no quiere que se lo saque Quiere que te pon a la reina, le deja quemarte Mami no lo muevas que eso no es chocolate Tanta una arena en el corazón, la taca en la de Ella es brava, adicto a la maicena Ella es loca, es una adicta enferma Ella es puro foco y es tanela de la mera buena Cuidado, que es tanela de maquema Ella me pone loco cuando a mí me llama Me dice que se encuentra sola en su cama Yo sé que lo que quiere es que le dé con gana Uuuh, haga la prenda en chava Ella quiere que le caiga Que le tiene un ritmo que no falla Quiere que con ella yo me pase de la raya Ella es adicta al pasto, adicta al contacto Adicta a sentir el impacto Ella quiere que le caiga Que le tiene un ritmo que no falla Quiere que con ella yo me pase de la raya Ella es adicta al pasto, adicta al contacto Adicta a sentir el impacto Oye, la mente triple es que es el equipo Yago, flow De los mil dosis de nosotros y pa' nosotros Oíste Montiero, es que te la dejas ir a pelo Hoy me miro al espejo y pregunto Porque sigo así Ya no sé cómo enamorarte Yo a ti Ya no tengo ritmo Ya no tengo opciones Ya no tengo letra Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces he tocado una puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces he tocado una puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Para dentro de la camina Ya no tengo más ideas Como camarón será que paro la marea Me coloco en el balcón para ver si tú paseas Y te tiro los mensajes para ver si tú volteas Ya no sé cómo decirte que tú eres lo que quiero Porque mis zapatos me dicen que me muero Tú me gustas, yo te gusto, me decides por el pelo Me siento rechazado en mi cuerpo como un cero Era tu cifra Dios que te coja mi destino Deseas tu la luz que alumbre mi camino Dejemos sentimiento y pasemos más que amigo Date cuenta linda Que encuentro tu camino Tú me tienes amor Como loco Pato Lucas Me gustan los ojitos ha chinado como puja Qué clase de muñeca baby Era una belleza Intentado muchas veces que no sé ni lo que piensas Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces he tocado una puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces he tocado una puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Ponte lo que tú tienes que mi cuerpo envuelve Estando a tu lado el amor me la resuelves Dime qué paso yo quiero la comida completa Para el mal de amores como tengo la receta Tanto la he pensado en llegar a otros niveles El tamaño del amor que yo tengo es el que se le pere Me sale que los míos de alimento que mastico El escumicudo dime cómo te la pico Esto es fácil y es sencillo como para ser tu loco Yo te escribo la canción y yo no quiero en los globos Si yo quiero un beso tuyo yo no sé que yo lo lobo Pero lo que es lo loco es que tú me tienes bobo Me gusta cuando sale este misterio con la boca Cuando me lo como digo para el atojo He visto como baila digo tremenda estresa Hasta que se quede el mundo que ya que es lo que tú piensas Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces tocado tu puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Ya no sé qué es lo que piensas Tantas veces tocado tu puerta Mi corazón peleando una tormenta Mi tiempo pasa en cámara denta Soy venido al espejo y pregunto ¿Por qué sigo así? Ya no sé cómo enamorarte Yo a ti Ya no tengo límites Ya no tengo lloras Ya no tengo letras Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Oye Somos modelos que votaste en la casa Que votaste en la casa Oye Y Y A G G M G Y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me enamorara, vamos para la cama mami Deja ya la drama, esta noche mami Quiero que tú seas mi cama Siento tu cuerpo Venir ya mujer Haciéndolo lento Los dos a la vez Con caricias Tu cuerpo Ya tened Y hacértelo lento Una y otra vez Me infanta Me dice, me llamo Samanta Ella me aloca con los besos que me planta Y te raconta de convencerme que es muy santa No le digo nada, me di cuenta que le encanta Y suéltate, dale con tu cuerpo morena Bailándome en lo oscuro Pa' que sientas que te quema Serena, tranquila, ve pegate y rosa tela Ve y los hombres miran, me miran de esa candela Que tú tienes escondida Que le enseñas atrevida Que con esos movimientos me alucina y me fascina Tú te sientes escogida por los dioses elegidas Que te han dado esa belleza que altera Más que muy fina Pide más de lo duro Esa lady quiere que te dé Sin pensarlo lo juro Me la paso metiéndole Siento tu cuerpo Venir ya mujer Haciéndolo lento Los dos a la vez Encaricias tu cuerpo Ya tened Y hacértelo lento Una y otra vez Otra vez Chicas De Inan Oye Olimpo Studios Montiel Una más papá Una más Sienta Escucha mami Con sentimiento De Inan La bomba tónica Desde mi corazón A tu corazón Siente la razón Me va Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Siempre llevo flores Llevo diluciones Como cualquier amore Rompe corazones Tiene sus razones La mueve en los millones Y siempre me enamora Con malas intenciones Como los amores Nunca faltan para ti Somos los amantes Y puedo para ti Con tu belleza Siempre obtienes lo que tienes Tu boca es diversión Tu boca es placer Su corazón es malo Y no lo puedo acercar Por el dinero No me puedo acatar Sé que no me tire Y no me puedo arruinar Mejor me manda a ella a volar Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Malvada, 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 belleza, mortal Me vuelves loco Me pones mal Tú eres ella La artificial Te mueves el dinero Y lo material Venga Roque corazones Y espero que algún día Locamente te enamore Entonces Tus ilusiones Al que regues y flores Nunca te perdones Belleza angelical Causante de dolor Son las que darás Cuando te da tu valor El principio Y la regla de la vida Por tu misma vara Serás mi vida Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Esa nena Hace que yo me enamore Yo de ella Esa nena Es una rompe corazones Es tan bella Si te llevo flores Llevo diluciones Como cualquier amore Rompe corazones Tiene sus razones La muerte a los millones Y siempre me enamora Con malas intenciones Olen pues tuyos Dije Robert Kashiach y Psycho Dayland La bomba atómica Esta noche Vas a sentir la locura Kashiach y Psycho Nuestra normal Bailando sexual Bailando sexual Mandilla entre las bolas Para el tocar y ver Si te rompe la tanga Se le nota y se le ve Tengo en la mira La coneja de Playboy Tranquila nena Te toca hoy Sal con la llevas Al país de la maravilla Pensando bajo el ombligo Que se peleen la rodilla Saliendo de la disco Yo sé lo que tú amas De la disco Al hotel y del hotel A la cama Yo sé lo que tú quieres No me digas que no Yo sé que tú quieres Sexo Y los dos entramos Bailando Gozando Tomando vino Y los dos entramos Bailando Gozando Tomando vino Besándonos Amándonos Tu cuerpo Yo tocando Buscando Lo que en otras No he encontrado Besándonos Amándonos Bailando Sensual Tú me cautivaste Te acercaste Me besaste Tu nombre Me regalaste Juntos Salimos De la disco Yo lo que no fui No sé cuál Tu palacito Bailando Sensual Tú me cautivaste Te acercaste Me besaste Tu nombre Me regalaste Juntos Salimos De la disco Yo lo que no fui No sé cuál Tu palacito Aguanta Nena Estoy curado de espanto No creas que me envuelves Con todo tu encanto Yo no soy un nene Mucho menos un santo A la nena La subo, la agarro, la tranco Vamos a la disco A cotorrear con las nenas Macistas, atrevidas Ricas y buenas Muévelo, te pudelo Como a mí me encanta Tomarás con las flautas A sus obras Encanta Mueve tu cuerpo, nena Mueve tu cuerpo De sirena Mueve tu cuerpo, nena Mueve tu cuerpo De sirena Porque tú estás Como siempre lo supuse Una mirada linda Y ese cuerpo que luce Hoy tu movimiento A todo despierta Con tu movimiento Me pones alerta Y salimos cotorrear Con las nenas En el mar Para que suba la magia Y me la llevo A un lugar Aparte Y ella su cosa Me comparte Bailando sexual Tú me cautivaste Te acercaste Me besaste Tu nombre me regalaste Juntos salimos De la disco Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Quiero estar contigo Te necesito Me siento Me siento El amor El amor Solo está en mi cuarto Tú y yo Hola Mi cama te llama Me siento solo Y tú estás en casa Nena Quiero estar contigo Por eso te digo Unos cuantos besos Y ya somos más amigos No puede ser Después de conocerte Mi mundo cambió Ya todo es diferente Las cosas buenas Siempre suelen pasar De uno a dos minutos Y ya nada Era normal No puede ser Que cuando menos lo esperaba Yo me enamoraba Me idiotizaba Fue por tus narices Que mi corazón palpaban Tan, tan, tan Me gusta tu mirada Quiero estar contigo Te necesito Me siento solo Baby Esta noche es especial Quiero tocar tu cuerpo sensual Desnudarte Y hacerte el amor Solo es en mi cuarto Tú y yo Quiero estar contigo Te necesito Me siento solo Baby Esta noche es especial Quiero tocar tu cuerpo sensual Desnudarte Y hacerte el amor Solo es en mi cuarto Tú y yo Ven y quédate por siempre A mi lado Juntos esta noche No mires el pasado En todo tu corazón Ni hago un atentado Porque sabes que Estoy enamorado Necesito de ti Para ser feliz La vida en ocasiones Me parece infeliz Te lo pido de rodillas No te vayas Es que te amo demasiado Dame el fin Mi camita te extraña Mis sentimientos se dañan Esperándote su venga De esperanza se pañe Me dejaste llevar por la tizaña Y por más que no te extrañas Quiero estar contigo Necesito de ti Y tu calor Tus besos Tu cuerpo Sin descontrol Esta noche es especial Quiero tocar tu cuerpo sensual Desnudarte Y hacerte el amor Solo es en mi cuarto Tú y yo Quiero Estar contigo Te necesito Me siento solo Baby My word Jajaja Espérenlo pronto Urban Records Mi compañía Y tú no entras En ella Zori Josman Y Mr. Tank Olimpo Estudios Contigo Quiero Estar contigo Me necesito Te siento Solo Baby Mira esto es todo lo que expreso Música que brilla con sentimiento Materia prima de grande Correa y que suena en la esquina Está más bien comprobado Que el estilo en México Evolucionado Y poco a poco Su respeto se ha ganado Con pasión Es como una masiva invasión Y aquí lo vengo a demostrar Con el Brooklyn en esta pasión Somos del mismo estado Y diferentes zonas No hace la fuerza Y así la bomba Detona Yo nací aunque la gente No relaciona Con delincuencia Sube la creencia Y nos ovaciona Ya muchas personas Expresan de esta manera Hablando de los problemas Que se encuentran Allá afuera Y es un orgullo Es más que un orgullo Saber que represento a México Y con mil letras Es que yo fluyo Seguimos haciendo rimas Seguimos superando A los países Que anteriormente Portaban el mando Seguimos estilo dando Y seguimos pues demostrando Que el mexicano No juega Sigan participando Mira esto Es todo lo que es peso Música que brilla Con sentimiento Materia prima De grande Y crea Que suena en la esquina El siguiente play Mira esto Es todo lo que es peso Música que brilla Con sentimiento Materia prima De grande Y crea Que suena en la esquina El siguiente play Mucho flow Mucho son al directo Música que va dejando huella En el pavimento Como es que los vatos De Santa Fe En conecta con el Brooklyn Ciudad Carna Quiero ver al mexicano A lo alto Tomar el micro Y sellar el pacto Recuerdo aquellos días Donde faltaba el apoyo Cuando la televisión Aún nos tiraba el rollo Pero hoy los tiempos Han cambiado El rumbo a la vía Nuestra generación Se expresa Mediante rimas El pan de cada día Sonando en la visora El tricolor Derrama más tinta Que una inversora Como no Como no Bendita tu tierra El talento Saca la casta Por la bandera Como una fiera Celesteca En cuestión de rap México, mexicano Oye realidad Mira esto Esto es todo lo que es preso Música que brilla con sentimiento Oh Materia prima de grande Y trae Que suena en la esquina México, play Mira esto Es todo lo que es preso Música que brilla con sentimiento Oh Materia prima de grande Y trae Que suena en la esquina México, play Yau Es disco El novato Junto al rucle Ruy a Ganger Ha M.S.O. 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 Y que todo el mundo sepa Que el mundo del talento mexicano Viene trabajando Y con fuerza Ya se la sabe Mexicano es mi flora Muchos piensan que Solo es un pasatiempo Y que en un tiempo lo dejaré Esto es más que un estilo de vida El rap Es mi vida misma Sé que debo de ir lento Yo no me apuro Debar con la música Lo veo en mi futuro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro Sé que debo de ir lento Yo no me apuro Debar con la música Lo veo en mi futuro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro No es que se me ocurra Y que les venga inventando Eso es más que real Y aquí lo estás escuchando Cada vez voy mejorando Poco a poco lustrando Lo que tenía avanza Y así es que va sonando En varios lugares En zonas diferentes Personas que no conozco Ya me traen en sus mentes No es que esté demente Pero es lo que escucho Me inspiran los comentarios Y por eso es que yo lucho Sigo adelante Siendo el mismo de antes Progresando, cantando Y dejando a un lado Lo arrogante No me interesan Los que dicen ser gigantes Dan pereza Se creen de realeza Y esto es agobiante Mira que yo vi el futuro Sé que triunfaré aquí Por eso es que voy muy duro En esto de ser MC No es un elixir O algo que haya tomado Es más bien que el rap Para mí ya estaba predestinado Sé que debo de ir lento Yo no me apuro Triunfar con la música Lo veo en mi futuro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap puro Sé que debo de ir lento Yo no me apuro Triunfar con la música Lo veo en mi futuro Puro rap puro Puro rap puro Puro rap, puro, puro rap, puro He destinado mis ganas para alcanzar mis sueños Que tenía desde pequeño, por eso le pongo empeño Tiro leños a la flama, pero no para la fama Sino para poder acostarme tranquilo en mi cama Disco el novato, el que escribe un rato Tira muy buenas rimas, pero no para un contrato Y sé muy bien que al final, aunque no la he de buscar Y no me gusta la fama, solita me ha de llegar Pues son los gajos del oficio El rap en mi bici no fue lento Crecio recio desde mis inicios Es de mi destino y poco a poco lo he forjado Puro rap, puro, hasta que mi fin haya llegado Fuiste destinado para mí Y yo fui destinado para ti Para crear buenas letras Para acompañarme en los momentos difíciles Y para seguir soltando ese estilo que me define Siempre fuerte y haciendo lo que más me gusta Puro rap, puro Oz Music Montiel en los controles Seguimos fuertes, trabajando y mejorando 2013 Disco el novato Lo que me dice Lo que te dice es tu Vos está impactado IMPACT Actú